de los sindicatos de docentes del país se concentraron hoy en el centro de San Salvador con el fin de marchar hasta la asamblea legislativa para que los diputados aprueben una nueva reforma de pensiones. Xiomara Ramírez le dio cobertura a esta actividad y nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Adelante Xiomara, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Diferentes sindicatos de maestros marcharon desde la plaza cívica frente a catedral metropolitana hasta acá a la asamblea legislativa para exigirle a los diputados una nueva reforma al sistema de pensiones. Por una pensión digna todos a luchar. El maestro luchando también está enseñando. Este agrupamiento de maestros de la escuela pública, sindicatos solidarios de otras instituciones del estado, municipales, privados, este día nos hemos concentrado acá. En efecto, la reforma previsional que hizo, que aprobaron todos los partidos políticos hace un año y meses, le causó un agravio terrible a la clase trabajadora. Este día, la clase trabajadora está dando respuesta a esa clase política, queriéndole mandar un mensaje que se equivocaron totalmente. De acuerdo a los representantes de los sindicatos como CIMEDUCO y bases magisteriales, actualmente hay pensiones que no son dignas para los docentes. Son centenares de mujeres que están cumpliendo los requisitos para retirarse y lo están haciendo obligadamente con pensiones miserables, con pensiones de hambre, con pensiones de hasta de 187 dólares mensuales, ya con el descuento del seguro social. Tres diputados de la asamblea legislativa salieron al encuentro de los docentes, quienes solicitaron formar parte de la comisión ADOC, que estudiará la nueva reforma de pensiones. Representantes de la mesa de trabajo por una pensión digna nos han visitado esta mañana a la asamblea legislativa con el objetivo de pedir ser escuchados al interior de la comisión que va a ventilar el tema de pensiones. Nosotros hoy estamos facilitándoles que se les dé audiencia en la comisión para que ellos puedan exponer cuáles son las reformas necesarias. Así que hemos salido a saludar a la clase trabajadora y decirles que vamos a luchar por una pensión digna. Y a mí me alegra que este esfuerzo está apoyado ya en este momento por varias fuerzas políticas, lo cual le da muchas posibilidades. Cabe señalar que en esta marcha no se registró ningún disturbio, por su parte el acceso a la asamblea legislativa ya está habilitado a esta hora. Con esta información retorno al estudio, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Xiomara.